Hola, soy Orrey, que estoy con Tennis Manager 2022 en Orrey Tennis Academy, seguimos avanzando en esta temporada, y bueno, después de un buen torneo de Robin, se ha puesto a 53, no menos 53 del mundo, avanzando algo un poquito, y bueno, por lo menos rompí un poquito, ese mal comienzo, está siendo una temporada un poco complicada, pero lo hemos mejorado un poquito, todavía solo un 50% de victorias en la temporada, con ese 25% de Tyre Regalado, menos mal que rompimos ya esa estadística, y bueno, pues las victorias en duras, que es lo único que hemos jugado, 50%, obviamente, 50% en Merlan, 50% en 2.50, y ahora iremos a un torneo menor, que vamos a ver si podemos conseguir elevar estos números, ¿no? Contra más de top 100 tenemos un buen número, pero podría y debería ser mejor, contra peor deberíamos tener mejores números, y no tenemos victorias contra mejores, que eso habría que mejorarlo, ¿no? No hemos llegado a rondas finales, ¿no? Y a 3 set tenemos también malos números, pero bueno, es cuestión de seguir trabajando un poquito, y bueno, pues nos vamos a ir a este torneo de Indian Wells International, el 125, luego será el Master 1000, tanto Indian Wells como Miami, mucho nivel ahí, pero bueno, aquí número 1, si toca Fetekao, creo que hemos jugado con ella, con un resultado negativo, bueno, pues un torneo, pues eso, con una partida más baja, aunque es cierto que no, no somos un número 1 muy, muy, con mucha diferencia como a veces en otros que sí hemos jugado. Bueno, Irina, Fetekao, que es la 115 del mundo, dos derrotas, tenemos. En pista dura, la temporada pasada, en Israel, 6-3, 7-5 y en Colombia de Estados Unidos, en unos cuartos de final, 7-5, 6-7, 6-4. Bueno, partido complicado, ahora nos ha tocado. Está en media forma, la por ciento de juego de fondo agresivo, se ha reñido, debería pasar, si se mantiene concentrada, llevarla a la red. Nunca nos ha ido bien, ese tipo de planes de juego. Está en media forma. No sé si hacerla correr. Tenemos mucho conocimiento. Vamos a empezar con el desviación. Bueno, hay que evitar que siga ampliándose ese cara a cara tan negativo. Cuesta el primer servicio para el que tiene toda la Ebrek. Esa es la primera toma de contacto con el saque de la Juega Rumana. Ahí va esa bola de Ebrek. No hay otra, no cierra el juego. Sufre. Fetecao. Ese error, eso es lo que no tenía que hacer la Rini, esta... Robin Montgomery. O la media pista. Ha entrado, ha entrado. Con la sorpresa de Fetecao. Es Brek arriba. Incluso opción de W Brek. Ha roto el partido. Empezó bastante igualado, pero... Puede ser un 6-1. Fácil. Fácil. Pasín. Va por la segunda opción de cerrar el set. Ahí está. 6-1. Bueno, al final ha sido un set relativamente fácil. Seguro que la Rumana quiere cambiar algo en este segundo. Acción de Break. Con tres iguales. Ha cogido una bola que hace a bote pronto. La Rumana que nos ha puesto en apretos. Pásenlo. Ya, sí ha sido... O sea, se ha ido fuerte. No sé que... Que no. Bueno, llevo el Break. Que hay dos bolas de partido. Ahí está. Tengo la cañera. Peso. 6-4. Bueno, se quita esas dos derrotas antes de Fetecao. Así que, bueno. Fantástico. Otra vez el segundo con algún problema. Bueno, pues nos quitamos ese complicado debut. Y vamos a segunda ronda. Katizwan. Katizwan. 139 del mundo. Viene de ganar a Masaroba. La novena cabeza de la serie del cuadro. Aquí Alexandra Gala. Trote nuestro dolor de muelas. Empieza a ver algunas cantas. Katizwan. 24 años. 160 del mundo. Está en excelente forma. No tiene un alto porcentaje. Juega de forma agresiva. Llevarla a la red. Vamos a seguir usando desviación. Para que... Es cierto que está en excelente forma. Y quizá nos interese acortar. Los intercambios. Vamos a ver cómo empezamos. Esa es fuerte, Robin. Tiene dos bolas de break. Esa es la primera opción de break. Para los que está dando suave. Ya no pasa. Espera. El break. Porque está apretando. Está apretando. Está apretando a la británica. Y se impone. Ganó 100 de recuperarse de Robin. El servicio para el set de la británica. Se va. Bastante grosero. Y es bola de set. Vamos a conseguir 6-4 para la suave. A veces el segundo bastante flojito Sin nominar mucho el primero Haciendo más ganadores Con un número de errores parejos Bueno, vamos a tener que Vamos a ver un juego falsivo desde el fondo Y vamos a subir niveles de intensidad Y vamos a subir niveles de intensidad Suan, mostrando el break inicial Con una superioridad bastante grande Vamos a salvar la primera Tiene mucha pista Vamos a cavar contra pie No se escapa Se ha ido a las dos El break para agarrar esto Joder mía Estoy en peña ahora En Garmin A Robin El segundo me pone ese Revés cruzado Break arriba Y dos balas de sed Al resto Bueno Dando un poquito ritmo Que esta primera la salva La británica Queda corta Pero no Bueno, ahí es fácil Salva las dos Quizá haya que esperar el servicio Pero es un 15 y 40 No sé Voy a escapar esto Primera la salva Con dos bolas de sed al resto Y luego teniendo el saque Para dar sed Que duro Que Toca vara Así Pero bueno Bien salva Dar la dos Lleva y otra Bien Está siendo agresiva Aunque ahora Así también El resto Es bola de sed Corta Bien agarré Consigue la volea Otra bola de sed Arresto Bueno Respuesta Que vaya palos Que juega Swans Tercera bola de sed Con doble falta Desperdiciada Es bola De break Está teniendo ahora problemas Con el saque Eso Cae dentro Minagro Pero eso Otra bola De break Bajando el partido Mete primeros Bueno Vamos al tie-break Bueno Vamos al tie-break Pues vamos con todo Aquí ¿No? Bueno Se escapa Al primer punto Van drive Mini break Esos escapados Mini breaks Que es a favor Es cuando forrae el tercero En que va a estar exhausta Terror de Swans Que se está Está sufriendo Ahora bastante Buena un tie-break Que está jugando Robin Robin Otro error 6-0 6-1 6-1 6-0 6-0 Ahora falta A ver Que ya se nos apunta A ver Que ya se nos apunta Muy a favor 6-0 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 Se ha hecho más ganadores Que ya también hace bastantes Es anteigualdad Vamos a dejar un poco esto ahora De inicio Y en priori En principio lo vamos a dejar Como está Lo ha igualado No Además No 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 Cuatro iguales. Bola de Bic para Rubin. Intento de bajada bastante malo. Bola de partido para Swans. Primero. Pero... domina de momento. Punto. Volvemos al tiebreak. Volvemos al tiebreak. Vaya partido. A ver si le pesa la cabeza a Swans en el tiebreak anterior. Pero de momento empieza ganando su saque, cosa que no hizo en el anterior. Timurata. Y Rubin que corre hacia atrás. Para de lo mini break para Swans que ha empezado bastante mejor. Y eso, cae. Uf, se ha puesto muy muy feo. No está Robin. Cuatro a cero para Swans. Comete otro error. Cinco a cero. Y ahora el primer error. De la británica en el tiebreak. Cinco a dos. Dos servicios para el partido. Segundo servicio. Ahora bien. Robin soltándose. Cinco a tres. Entrado. Primero servicio. Segundo servicio. Con segundo servicio no hemos aprovechado. Tiene tres bolas de partido. seguido. No se puede. Cuatro, seis, siete, seis, siete. No puede ser. Partido muy igualado. Donde, bueno, eso demostró que estaba en mejores condiciones Bueno, caemos un pelín antes de tiempo Bueno, típica reprensa, pues una derrota no esperada Bueno, una pena por el tema de siempre, el tema físico Es que en los partidos, sin jugar varios partidos es complicado Pero nos ha tocado una rival que estaba muy enchufada Y nos deja fuera, son estos partidos los que tiene que ganar aunque sea Sin estar a tope físicamente Si no, poco va a poder hacer Que esto hace que los números no terminen de ser buenos 3-7 tenemos un porcentaje malo Seguramente por el tema físico Posible que esté influyendo Bueno, sigue pasando Vamos, he invertido O sea, ya se terminó el campo de tierra matida Estamos con una sesión de fisio Quería buscar, pues intentar dejar todo como al 50% Es decir, aquí nos faltaría el campo de hierba Los restos están un poco por encima Pero realmente estamos bastante por debajo del 50% Entiendo que hay cosas aquí que van a hacer aumentar más que lo que hay Pero hay que andar vigilando el tema El tema este Aquí sí que lo vamos a dejar así Pero tampoco va a estar en el 50% Aunque con esto tendríamos que el 50% de avance No lo estaría Aquí hay bastantes cosas por hacer Que nos podrían dar ingresos Incluso aquí, pero bueno Estas son bastante carillas Y ahí que el tema de finanzas Hayamos vuelto a caer O sea, más o menos podemos ir manteniendo Esos costes Pero en cuanto nos metemos con las infraestructuras Lógicamente Caemos Bueno, se mete en la final Andaluz Le vamos a dejar con su equipo Y veis que la lleva Este Junior 100 Bueno, tema de la forma que no terminamos de mejorarla Pensábamos llegar un poquito mejor a A Indian Wells Pero Ha podido ser Así que nada Hay que seguir trabajando Dos más termina ahora Eso nos va a complicar Esperemos tener Algunos enfrentamientos No muy duros Poder pasar a lo mejor Un par de rondas A jugándose las previas ahora Bueno, de hecho ya han terminado Pero todavía no hay cuadro Ya me extraña Es un torneo de dos semanas Por cierto, estos dos Y no empieza hasta el jueves El torneo Descanso, descanso, descanso Pues tampoco vamos a descansar Luego aquí vamos a Aprender el plan del juego ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a ver más a la técnica Que es lo que quizá Se interese un poco Entrenar Hacer una sesión matutina Técnica De fuerza De fuerza De drive Es este Que me ha bajado Hacemos esto Por lo menos para Para hacer algo Aunque bueno Eso nos puede hacer incluso Bajar hasta un poquito De De forma física Bueno, este no No tiene malas relaciones Con El staff Voy a ir buscando un poco mejor Y este igual Así que nada Lo dejamos aquí Y volveremos Para el master De Indian Wells Hasta luego